Vamos a tomar video, él le da risa, empiece Memo porque lo vamos a tomar en video Pero hasta acá, ¿a poco no parece Chanoc? ¿A poco no parece Chanoc? Que déjelo en paz, ahí Memo porque lo están tomando video Chambón o Chanoc? Hace como el cantifla No, трудo en granישo Don't try that Miquel, no even try that Déjalo, proapealo, China Así no perfecto He's going to put it, we're going to go viral right now ¿Cómo viejo? Te cierran los días yisticle Yo los felicito ¿A los no incluso nip%, no o No tengan el video